En la carrera para producir la vacuna contra el coronavirus hay empresas que utilizan las plantas como sistema de producción, pero no todas sirven para este propósito. Hoy casi todos los esfuerzos se centran en una muy especial, una pariente del tabaco llamada neucotiana ventamiana. Es una planta del desierto que crece en ambientes extremos y que debido a ello tiene muy pocos enemigos naturales. Por eso digamos que tiene evolutivamente relajadas sus defensas y eso a la vez nos permite introducir con más facilidad los genes necesarios para producir la vacuna. Desde hace dos años un grupo internacional de científicos liderados por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la UPV y el CSIC, trabaja en mejorar la capacidad de esta planta para producir medicamentos y en particular vacunas. Todo ello financiado por la Unión Europea con el proyecto Neucotiana y una de las primeras acciones del proyecto fue secuenciar su genoma. Teniendo el mapa genético es mucho más fácil orientarse y saber qué cambios precisos tenemos que hacer para conseguir vacunas más efectivas y mayor cantidad. La secuenciación ha sido liderada por la Universidad de Queensland en Australia y ahora mismo el genoma está listo y hemos decidido ponerlo inmediatamente a disposición de los grupos y empresas que trabajan en COVID-19. Esta información puede ser clave en la carrera de esfuerzos para conseguir una vacuna contra el COVID-19. Gracias. 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 Gracias.